Estamos grabando el segundo sketch, bueno, es el primer sketch de Mejores Amigas. Estamos aquí en las instalaciones donde se está haciendo todo, que nos están prestando obviamente en esta cojollera, Selene, ya los voy a grabar chicos, como para un detrás de cámara y pues quiero que vean a los chicos que están apoyando. Aquí está Alex, que es nuestro director de TN, con la que estoy haciendo los sketchs. Y está Jack, David y Yael, que está en su oficina. Licenciado, ¿podemos pasar? Y abre, ok, este es Yael, pero le da pena salir a la cama. Y este es el que nos está ayudando a hacer todas las escenas. Ahorita vamos a hacer una pausa, porque vamos a ir a conseguir algunas cositas. Y nos estamos reportando, bye. ¿Qué tal amiguitos? ¿Qué están haciendo? Hola. ¿Quieres un espejo? No, no le acordé. ¿Sabes donde hay mejor iluminación que donde está sentada? En el otro lado. Es vivo, no creo que es blanco. Sí, rebota bien chido. Ay, me dijo blanco. O también podemos hacer blanco que ya está. ¡Claro! Ahí está perfecto. Es ya con celular. Es ya cuando ya no llega. ¿Cómo lo ha desconectado? Sí, ¿no? ¿Lo podemos desde allí? Sí. No, no importa el cable. Más bien desconecta el cable del teléfono. Ya, ya, ya. No, no, no. ¡Dios, bruns! Fíjate por el teléfono. Amiga... ¡Dios, bruns! Acuérdense Sinal 1, parte 3, acción Una hora después No te escucho, bueno, bueno Amiga Me colgaste Si, si, si se escucha bien Si, pero que si se sacó Si, si se sacó Rotando el No, ustedes tenían algo ahí como Esa es la 3, parte 4, acción La verdad es que estás muy guapa ¿Haces ejercicio? Porque no has visto esa serie donde está bien buena No, píos, 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 píos No, píos, píos, píos Esa, es que la verdad es que me gusta Si estás muy bonita y todo Es que les gustaría, no sé, un café Porque hay un café donde hay unos dinosaurios Que me gustan mucho Sale yo aquí la lista Escena 3, parte de 5, acción Yo si vi el madrazo Tenías que amortiguar Pero es que si va a haber Bueno, me salincho el pinche cachete Saquen el Pokémon Go ¿Dónde? ¿No está aquí? Está cerrada allá Pero allá arriba tenemos agua, yo compré una letra y medio Ah, bueno Ah, es que ayer me fui a un así estúpido Y ando con C Allá arriba hay agua Pónganlo, pónganlo Dos Cuando diga acción grabas lo, empiezas el cronómetro O sea, entramos y cortas Y cuando corte lo, te pones pausa Escena 7 Escena 2 Bueno, pues sí ¿Dónde lo quedaste? La casa no está parada No ¿Nadie se la quedó? Sí, cuando Alex se quedó cargando todo Y yo iba atrás de él Ah, pues entraron ustedes Yo ya lo vi Allá abajo No sé ni idea, chicos Es que aquí nada, nada se quedó aquí abajo Así empiezan todas las películas de terror que he visto Ah, espérate Ya me ibas a cortar Yo la juego de lejos Y la sé que me pone un pinche filero en la jeta Y la sé que me pone un pinche filero en la jeta No